Velocidad Todo esto gira a una gran velocidad Hay que parar Una gran mentira es nuestra vida irreal Parar el mundo, solo por esta vez Hay que vivir y sentirse bien Traer al infierno en la salsa de poder Menos es más para sentirse bien Velocidad Todo esto gira a una gran velocidad Hay que parar Una gran mentira es nuestra vida irreal Velocidad Velocidad La gran mentira es nuestra vida irreal Parar el mundo, no es difícil lo haré Hagamos cap, escuchemos a quien Ya nos dijo muchachos aprender La gran mentira es la vida, ya ves Velocidad Velocidad Todo esto gira a una gran velocidad Hay que parar La gran mentira es nuestra vida irreal Velocidad 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 Gracias.